Sin duda la noticia del día y la juramentación de este nuevo gabinete ministerial, el cuarto gabinete ministerial en la presidencia de Pedro Castillo en tan solo siete meses y tenemos información desde Palacio con todos los detalles porque Thalía Rosales ha estado ahí en todo momento. Thalía, buenas noches. Así es Marisol, buenas noches, sin sombrero y sin mascarilla, esta vez juramentó a su nuevo gabinete el presidente Pedro Castillo. Marisol, son seis las figuras nuevas, además del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quienes se suman a este gabinete, tal como lo han mencionado, el cuarto en poco más de seis meses en el gobierno de Pedro Castillo. Pero hay, además de estos rostros Marisol, hay congresistas de diversas bancadas que ya se han pronunciado en contra de este gabinete, poco menos de una hora que acaba de juramentar. Se trata de las congresistas de Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, APP, Podemos y Somos Perú. Ya se han pronunciado en contra del nuevo gabinete que lidera ahora el señor Aníbal Torres. Así están las cosas, Marisol, hasta el momento no de pronunciamiento oficial. Hemos visto que ya algunos nuevos ministros se han ido retirando de Palacio de Gobierno. Desde aquí del Patio de Honor podíamos escuchar algunos aplausos luego de la juramentación porque entendemos que hubo una reunión con el presidente Pedro Castillo, con este nuevo gabinete. Por supuesto, estamos a la expectativa aquí, Marisol. Bien, efectivamente, algunos congresistas se han manifestado en contra de este nuevo gabinete, pero habrá que esperar finalmente si le dan o no el voto de confianza. Y lo que habíamos comentado ya más temprano aquí en el noticiero, también con nuestro primer invitado, con Iván García, era, por un lado, la ratificación de Juan Silva en el MTC, un ministro con un rosario de cuestionamientos. Por cuarta vez, por cuarta vez, Juan Silva jura en el MTC y aparta a un ministro que estaba haciendo muy bien su trabajo como Hernando Ceballos. ¿No es cierto? Vamos a revisar precisamente esta foto que la tenemos ahí en previo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. El tuit de César Combina, del ex congresista César Combina, que dice, Cerrón tomó el MinSA. Vladimir Cerrón impuso en el Ministerio de Salud a un dinámico del centro, cuyo único mérito es ser su operador político. En plena pandemia, Pedro Castillo hipoteca la salud de todos los peruanos. Bueno, hashtag vacancia ya. Y esto también, pues, tiene que ver con, bueno, esta foto, ¿no es cierto?, del nuevo ministro de Salud con Vladimir Cerrón y el tuit de Vladimir Cerrón que dice, saludo la designación del doctor Hernán Condori, machado como ministro de Salud, gran profesional de comprobado humanismo. Y lo que ha dicho hace unos minutos, el ex ministro de Salud, Hernando Ceballos, en RPP, ha dicho que el presidente Castillo le dijo, yo requiero poner a una persona en el Ministerio de Salud. Si es correcto o no es correcto, no me corresponde a mí, le corresponde a la opinión pública, al periodismo. Yo requiero poner a una persona en el Ministerio de Salud. Y esa es la persona que Vladimir Cerrón requería poner en el Ministerio de Salud, ¿no?, y apartar a Hernando Ceballos del MinSA. Y esto coincide también con lo que nos dijo Edgar Tello anoche, que el ministro Ceballos, pues, no estaba haciendo un buen trabajo frente a la cartera de salud. Inexplicable. Bien. Bien.